Veamos ahora lo que nos dijo Daguer Hernández, abogado defensor de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien ya fue extraditado a Nicaragua, y de Reinaldo Picado Miranda, cuya extradición aún no ha sido ejecutada, puesto que presentó una nueva solicitud de refugio que aún está pendiente de resolución. También hablamos con Marcia Aguiluz, abogada costarricense experta en derecho internacional, sobre este caso y la posibilidad de que siente un precedente de posibles extradiciones de otros perseguidos políticos nicaragüenses que se hallan en Costa Rica. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias Relámpago? En octubre del año pasado hubo un intento de ejecución de la extradición. Lo lograste impedir con una vez corpus acogido por la Sala Constitucional, pero las autoridades intentan nuevamente ejecutar la extradición este 16 de febrero y lo logran. ¿Por qué? Efectivamente, en octubre del año pasado, aproximadamente el 12 de octubre, hubo una entrega o una posibilidad de entrega. Los tribunales de justicia habían decretado esa posibilidad de entrega a partir de la conclusión de todos los procesos penales que existían con relación a Douglas y a Reinaldo Picado Miranda. Ambos iban a ser entregados en la noche del 12 de octubre. Utilizaron un formato similar. Sin embargo, en esa noche hubo una comunicación por parte de la cárcel para este defensor. Entonces, logramos presentar y dar el seguimiento a tratar de ubicar a ambos, porque en ese caso y en ese momento eran ambos los que estaban saliendo de la cárcel. Y logramos presentar un habeas corpus. El habeas corpus fue acogido por la sala constitucional antes de que se ejecutara la extradición. Y en ese momento logramos determinar de que no podían extraditar a Reinaldo, porque Reinaldo todavía tenía una solicitud de refugio. Entonces, para atrás todo el proceso de entrega que iba a suceder en ese momento. En esta ocasión, con Douglas, no logramos en virtud de que la sala constitucional no resolvió posterior a la entrega formal de Douglas. Y en esta última ocasión lo que estábamos alegando con relación a Douglas era la posibilidad o el riesgo de tortura. ¿Tiene alguna validez el habeas corpus que acogió la sala constitucional este 16 de febrero después de haber sido ejecutada la extradición? El habeas corpus, lamentablemente, lo que va a analizar ya viéndose ejecutada la extradición no es en virtud de la defensa de los derechos porque ya se ejecutó, ya hubo un proceso de entrega formalmente. Si no, tal vez vaya a dar alguna recomendación con relación a los procesos de forma general y con relación a los tribunales de justicia, pero no va a poder, sobre el caso concreto, determinará nada en virtud de que ya se ejecutó la extradición. Incluso podría ser que la sala constitucional determine de que no tiene mayor interés el recurso en virtud de que ya el objeto del recurso fue ejecutado. ¿Por qué Douglas Gamaliel no era solicitante de refugio ni refugiado en Costa Rica? El refugio lo pidió cuando entró a Costa Rica en agosto del año 2022. Él fue sometido a un proceso de refugio sumario en el sentido de que a partir de que a él lo aprenden y lo señalan como persona buscada por la Policía de Nicaragua en coordinación con la Policía de Costa Rica a partir del 18 de octubre del 2022 que se realiza su presión administrativa, él es sometido a un proceso en su solicitud de refugio, un proceso sumario. Posteriormente, bueno, en ese proceso sumario a él le rechazan el refugio y se lo rechazan incluso por el Tribunal Administrativo Migratorio que es el tribunal superior que reconoce o revalida lo que hace la Comisión de Visas Restringidas y Refugio con relación al tema del refugio. Y a partir de eso nosotros también solicitamos asilo político al presidente de la República y el presidente de la República denegó el asilo político con relación a Douglas y con relación a Reinaldo también. Según tu criterio como abogado defensor, hubo fallas por parte de la justicia costarricense en este caso. ¿Cuáles fueron? Sí, efectivamente, tal vez el primer fallo es desconocer la realidad y lo que está sucediendo en Nicaragua por relación a precios políticos, a defensores, a personas reas, incluso que puedan ser enviados a ese país en donde puede existir falta de garantías procesales para que efectivamente haya un proceso penal con todas las garantías procesales que tengan la posibilidad de darle a la persona que está siendo procesada un acceso a un juicio justo y a una justicia que tenga consideración con todos sus temas de derechos humanos. Además, el segundo punto, creo yo, es que a nivel interno del tema del refugio, del tema de asilo político, no se logró determinar por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo en este caso, que son las que otorgan el refugio y el asilo político, no se logró efectivamente otorgarles a ellos esa posibilidad y en el caso de Douglas, como lo mencioné, se le hizo un proceso sumario. A pesar de que en Costa Rica los procesos de refugio están durando aproximadamente dos, tres, cuatro años, incluso ocho años, en algún caso, el caso de Douglas, el proceso de refugio le duró menos de un mes. O sea, todo su proceso de refugio hasta su resolución final y su ratificación por el Tribunal de Administrativo Migratorio duró menos de un mes. Marcia, ¿qué dice la legislación costarricense sobre la extradición? ¿Hay excepciones para casos como este? Creo que acá lo primero que hay que tener en cuenta, por supuesto, es la ley de extradición, ¿verdad? Que establece, tiene algunos artículos en los que regula todo el proceso y en el marco de esa ley, específicamente el artículo 3, que es cuando se dice en qué casos no se permite la extradición. Entonces, por ejemplo, si la persona es costarricense, pues no se puede extraditar. Si la persona ya está siendo sancionada en el país por otros delitos, tampoco se puede. Si, por ejemplo, los hechos de los que se acusan, en este caso en Nicaragua, no son delitos en Costa Rica, tampoco procede. O si ha habido una prescripción de la pena. Hay varios, pero creo que para efectos de este caso es importante conocer que también se dice que cuando el delito es político o conexo, ahí hay una excepción. Puede ser que el delito sea común, pero si el objeto de la extradición se fundamenta en razones políticas, tampoco procede la extradición. También si, por ejemplo, ahí en el país se castiga ese determinado hecho con pena de muerte, ahí tampoco procedería. Otra excepción que a mí me parece que en este caso es interesante, digamos, explorar, es que se dice que cuando la persona que se acusa, en este caso el inculpado, dice la ley, va a comparecer ante un tribunal o juzgado de excepción en el estado requerente. Y finalmente, y muy importante, cuando la persona se encuentra parada a la condición de asilado político. Costa Rica tiene un tratado de extradición con Nicaragua, pero en realidad regula cosas como bastante generales. Y por supuesto, ya hay que ver pues obligaciones internacionales que Costa Rica tendría. ¿Cuáles aplicarían, decías, en este caso en particular? Yo no conozco, más allá de lo que el licenciado Dagger ha señalado y algunas cosas que he leído, no conozco por supuesto el expediente concreto, pero por lo que ha circulado me parece que hay, bueno, por una parte, aun cuando lo que se le acusa es un delito común o varios delitos comunes, uno de los alegatos es que la extradición se está solicitando por razones políticas. Entonces, ahí habría un elemento para explorar. El otro tema que a mí me parece que podría ser aplicado es el hecho de que, pues obviamente en Nicaragua no hay garantías del debido proceso, no hay independencia judicial, entonces para mí esta causal que habla de que si el inculpado va a comparecer ante un tribunal o juzgado de excepción, eso impediría la extradición, pues yo alegaría que precisamente los tribunales en este momento de Nicaragua son en la práctica tribunales de excepción, o sea, no son tribunales que gocen de independencia judicial. Y luego está la causal que habla de la condición de Silado Polite. En este caso él no lo tenía, entiendo que en el caso de Reinaldo todavía está en gestión y por eso es que creo que todavía no se ha ejecutado la extradición, por lo tanto, digamos, formalmente aplicaría, pero pues él no ostentaba esa condición por las razones que ya el licenciado Dager nos ha dicho. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado costarricense de sus instituciones frente a este y otros casos similares sobre su deber de conocer el régimen que existe en Nicaragua y los riesgos que ello implica para sus ciudadanos? Costa Rica ha sido firmante de casi todos los tratados que tienen que ver con derechos humanos. Por supuesto, si nos vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente hablaría del artículo 825 que se refiere al debido proceso, al derecho de defensa. Entonces, en general, Costa Rica está obligado a respetar el derecho de defensa y el debido proceso a las personas que están en su jurisdicción y ese es un elemento que tenía que considerar específicamente al otorgar esta extradición. Pero si nos vamos un poco más de detalle, ya se ha hablado sobre el riesgo de tortura en Nicaragua. Hay informes, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hizo un informe muy completo sobre 158 casos de tortura, pero igual la oficina del alto condicionado lo ha mencionado, el grupo de personas expertas, la Comisión Interamericana, hay suficientes informes que dan cuenta de que se está cometiendo tortura en las cárceles en Nicaragua. Entonces, para eso, tenemos que irnos específicamente a ver la Convención Interamericana para la Provención y Sanción de la Tortura que en el artículo 13 expresamente prohíbe que si existe un riesgo de tortura se proceda a la extradición y también el artículo 3 de la Convención contra la Tortura que se refiere que ningún Estado va a proceder a la expulsión o extradición de una persona cuando haya razones fundadas. Y creo que esos elementos son clave, ¿verdad? Costa Rica, me parece, por lo que se ha circulado, no hizo un análisis de a dónde estaba enviando esta persona, más allá de los hechos que se le estaban imputando y ahí creo que faltó muchísima vida de diligencia para analizar estos elementos que son obligaciones del Estado de Costa Rica. Dagger, volvamos un poco a lo que hablabas sobre el asilo político que solicitaron tanto Douglas como Reinaldo al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el Casa Presidencial, dijo recientemente en una nota de prensa que ellos no tuvieron ninguna participación en la extradición de Douglas porque es un proceso 100% judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese poder, o sea, el Poder Judicial. Pero es cierto que el Poder Ejecutivo no tenía manera de incidir en este caso. ¿Podrías hablar un poco más de esa petición de asilo? ¿Cómo se diferencia de la petición de refugio y por qué les fue denegada a Reinaldo y a Douglas? El asilo es un acto casi que discrecional del presidente de la República. Nosotros, como país, históricamente le hemos otorgado asilo a varias, múltiples personas en la historia del país, desde expresidentes a personas comunes que requieren una protección por parte de Costa Rica y, asimismo, el refugio. Por otro lado, es un refugio que se otorga con base en persecución. La persecución tiene que ser comprobada con lo que establece la Convención Internacional sobre el Refugio y tiene que, tiene cierto análisis ya formal de persecución, de elegibilidad en donde la persona tiene que efectivamente probar de que es perseguida o ha sido perseguida o por el riesgo de persecución en su país de origen. Esa es la diferencia entre asilo y refugio. En este caso, ambos, asilo y refugio, dependen directamente del Poder Ejecutivo. En el sentido de que el refugio lo determina la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. En Costa Rica, que son personas delegadas del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobernación y Policía y de la Cancillería, esos tres ministerios directamente integran la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y ellos hacen el otorgamiento o no de la condición de refugio, directamente dependen del Poder Ejecutivo. Y el asilo político, al ser un acto discrecional del presidente, incluso la firma de aprobatoria o de denegatoria de asilo político, la tiene que hacer el presidente con el ministro de Ramo en Costa Rica, que en este caso es el canciller. son dos actos que, como mencionó la licenciada Marcia, podrían y pudieron en su momento, si se les hubiera otorgado esas protecciones, habrían entrado dentro de las excepciones a la extradición. Sin embargo, no se les otorgó esa protección por parte del Poder Ejecutivo y a partir de eso es que continúa su ejecución o su proceso de extradición. En el caso de Douglas, en el caso de Reinaldo, todavía estamos pendientes de que nos resuelvan la solicitud de refugio porque igual que la de Douglas, la solicitud de asilo fue denegada y la denegatoria no tiene mayor fundamentación porque lo que dice la normativa es que el presidente lo puede negar incluso por conveniencia o oportunidad. Entonces, en este caso no nos entra a conocer a profundidad, sino sencillamente se fundamenta en eso en un asunto de conveniencia. Ya mencionabas a Reinaldo Picado. ¿Qué va a pasar con él? ¿Con la orden de extradición que todavía pende sobre él? Esperamos que con este despliegue que ha realizado la prensa que personalmente agradezco mucho. Yo sé que igual Reinaldo y Douglas agradecen en el sentido de que esto ha logrado colocar el tema a nivel de opinión pública y esperamos que la Comisión de Vistas Restringidas y Refugios las personas que analizan el caso dentro de la unidad de refugio puedan reflexionar y puedan hacer la valoración en el contexto de la persecución que han tenido ellos en su país de origen de la persecución a la que pueden ser sometidos y de los riesgos de tortura los que pueden ser sometidos en caso de ser enviados a Nicaragua y de la falta de garantías dentro del proceso penal en Nicaragua. De momento no se ejecutaría la extradición porque todavía la solicitud de refugio de él no se ha resuelto y eso digamos lo protege de cierta manera. Efectivamente no se puede ejecutar la extradición porque la solicitud de refugio de Reinaldo está pendiente y incluso tiene que pasar a su tribunal administrativo migratorio para su rechazo o su aprobación final. ¿Qué dice el derecho internacional sobre este tipo de casos como el de Douglas de Amarillo? ¿A quién le toca velar por su integridad física ahora que está en manos del gobierno nicaragüense señalado de cometer torturas contra perseguidos políticos? Esa es una lamentable situación porque evidentemente Costa Rica está obligado a velar por la integridad de esta persona estando en su territorio y me imagino que el licenciado Hernández y el equipo que está viendo el caso estará analizando si Costa Rica incumplió con sus obligaciones internacionales y por lo tanto existe una responsabilidad por eso que ocurrió una responsabilidad que podría generarle una condena internacional eventualmente. Lo cierto es que ahora estando en Nicaragua Costa Rica no tiene posibilidad de hacer nada para proteger su integridad y esto pues deja a Google evidentemente una situación de bastante vulnerabilidad. Existe alarma entre exiliados y opositores nicaragüenses en Costa Rica Marcia ellos ven como un mal precedente por parte de las autoridades costarricenses y temen que vuelva a pasar que el régimen en Nicaragua vaya a solicitarle a Costa Rica la extradición de otro perseguido político bajo supuestos cargos de delitos comunes o no políticos ¿esto puede ocurrir? Yo creo que hay que dimensionar y hay que separar algunas cosas que Nicaragua puede volver a solicitar la extradición por supuesto es algo que está absolutamente ajeno al control inclusive de las autoridades costarricenses y es probable y es probable o sea puede ser que esta sea una estrategia que utilice ahora me parece que es importante dimensionar lo que pasó en este caso concreto verdad el hecho de que ni Douglas ni Reinaldo hayan obtenido el refugio la condición de asilado político por las razones que ya licenciado Hernández señaló los deja en una situación de mucha vulnerabilidad muchísimas de las personas que están acá en Costa Rica ya tienen la condición de refugiados por lo tanto ya eso es un mecanismo de protección entonces quienes están con la condición de refugiados pueden estar tranquilos de que aún en una solicitud de extradición eso ya hay una excepción expresa y clara y luego están esas otras excepciones que les comenté sobre el hecho de que vayan a ser juzgados en tribunales de excepción y bueno habrá que ver los delitos concretos hay una serie de supuestos yo creo que hay una labor importante que hacer en el país porque por ejemplo en este proceso en este tipo de procesos de extradición por supuesto es un proceso jurisdiccional en el que interviene la Procuraduría General de la República interviene el Ministerio Público también y entonces hay que hacer una labor de sensibilización ¿verdad? licenciado Hernández ya decía que el trabajo que están haciendo ustedes los medios de comunicación es importante además de este trabajo de los medios de comunicación creo que hay que hacer una estrategia de incidencia para que entiendan tanto los tribunales del Poder Judicial en su conjunto como el Poder la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público ¿de qué estamos hablando? porque lo que debe tomarse en cuenta es que no estamos hablando de que Nicaragua es un Estado de Derecho ese contexto deben tenerlo claro las autoridades en sus diferentes intervenciones entonces creo que hay que hacer una labor importante de sensibilización creo que para todas las personas quienes no tienen ya la condición de refugiado documentar su participación en actividades políticas documentar el riesgo es importantísimo porque frente a una eventualidad eso es lo que va a dar elementos a un tribunal para que no ordene la extradición y acá quiero citar un precedente que me encontré del año 2015 una decisión de la Sala Constitucional precisamente respecto de una persona venezolana que había sido requerida por el gobierno venezolano para casos de estafa y uso de documento falso otro tipo de delitos y la Sala declara con lugar ese habeas corpus y rechaza la extradición en este caso la Sala hace un análisis de que no habían suficientes indicios sobre el Estado requirente que había sido Venezuela no había presentado suficientes indicios sobre la culpabilidad de la persona y además en notas separadas digamos una especie de votos concurrentes varios magistrados se refirieron a la situación en Venezuela a la ausencia de independencia judicial entonces ese precedente creo que hay que retomarlo y reforzarlo en futuros alegatos yo esperaría que esto no vuelva a ocurrir por ejemplo pero creo que hay que hacer una labor de sensibilización importante para impedirlo y yo no quisiera que la gente se alarme como que esto es una posibilidad verdad que automáticamente se va a otorgar porque no creo que estamos frente a ese supuesto tampoco gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad que no lo has hecho la batalla sin duda